. Magistrados y jueces de distrito de todo el país advirtieron que el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluye rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género, así como la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado, para controlar la administración y disciplina interna. . Se dirige de manera frontal y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la entromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes de la Unión, así lo dijo el magistrado Luis Vega Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A. . C. Quien llamó a los legisladores al no enfrentamiento, ni a los señalamientos, pedimos diálogo, coordinación y entendimiento entre poderes de la Unión, dentro del marco de competencias exclusivas autónomas e independientes, en la escalinata principal del edificio del Poder Judicial de la Federación y acompañado. . 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